¡Ay, ay, ay! ¡Abusadito mi chaparita ya llegó el aventurero! ¡Cuídense mamacita! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, 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 la! Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta, me gusta expresar de todo Y me gustan las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas Solteras y viudas y divorciaditas, me encanta la charla de cara bonita Yo soy el aventurero y vine a cantar con mi canción Pero puritito corazón, ¿verdad de Dios que sí, comparito? ¡Échale que suene mi bebé! Y agarramos parejo, y agarramos parejo Pero parejito ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, 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 la! El mundo me importa poco y hago de mí lo que quiero Soy honrado, buen amigo, vacilo lo más sincero Yo juego baraja y sé brandear Lo mismo les tomo cequila, mezcal También un puertino, también un champán Lo mismo les bailo un tango tumbal También un jarabe y algún cha-cha-cha Yo bailo break y reggaetón y perreo pa' que veas ¡Uy! Pero cuéntale a todas las suegras Yo le digo a mis heras y a mis heros que sus hijitas me las cuiden porque si no, no respondemos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Parejo, parejo! ¡Échale! Y me llaman el desviejadero ¡Cuídense! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! Y me gustan las suegras Si la chaparrita, la flaca, la gorda, si la chiquitita, soltera, si vida, si digo charita Me encanta la chata de caraboy Me gustan las suegras que no son celosas Me encanta la chata requecaladora Que tengan mamá, ser muy buena señora Me encanta la chata, poco revalor Que tengan hermano, que no sean celoso Que tengan su novio cara de baboso Me gusta la vida, me gusta el amor Soy aventurero, re vacilador ¡Ay! Se me acabó el aire Como siempre Ay, ay, ay Pero yo tengo el alma de probador y bohemio Yo soy el aventurero ¡Ay, la, 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 la aventurero Yo soy ¡Ajá! ¡Ele!